Empiezo en cintas de varios del Yodavik Por aquí no había nada, nada fácil de conseguir De mano en mano con portadas escritas a poli Dando las gracias y me puedes conseguir el tracklist Y así pasan los días, llegan gotas de este cáliz Estoy bebiendo mientras gasto pilas y algún spray Conozco tipos que en su tele pillan videoclips Y otros que empiezan en el río a darle caña al beat Box como Russell en All I Know Son trescientas pelas por CD impresos a color Llegando a casa con lo mismo, dando vueltas como una semana o dos Con lo español entiendo el rollo y con el inglés el flow Llegaba Cypress con el Insane, el Tequila y el Ron De Francia llega un montón Abrir ventanas como en El Odio y tú súbelo Tengo la conexión, el Living Legends en cartón Flipa la voz de Method, el álbum Terror Squad El único bla 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 o los tres días matás Pidiendo a la gente con red pa' descargar Buscando algo de Nas, de que hay R's o de Black Twins Llegan mis tapes que acompañan con Scratch Que se escuchen las del DJ porque hay mucho material Cortes y trucos detrás Primera instrumental Empiezo a dejar redondo el trazo con el compás Nada es igual, todo está cerca y tiene que gustar Antes no había más y eso lo hacía más especial Cómo empezar a andar a un ritmo propio y natural Buscando ser, sacar de ti tu propia identidad Nada es igual, todo está cerca y tiene que gustar Antes no había más y eso lo hacía más especial Cómo empezar a andar a un ritmo propio y natural Buscando ser, sacar de ti tu propia identidad Primeras fiestas y conciertos conociendo a Peña No sé cuántos quedan, hoy cuántos llenan mientras fuera hiela En clase castigado por piezas, sumergido entre canciones Con DJ Premier en la cabeza, empiezan las lecciones Muchos lo dejan, problemas por la ropa para entrar en discotecas Yo estaba afuera con un culo de botella En esos clubs no ponen crema, tío, nadie ha visto y nadie vera Yo soy del Heavy Metal Kings cuando estaba en Klihoi Peruvian cocaín, no es el show de la polis Así es como crecí, dilate people, good and click Queriendo hacer lo mismo, grupos ya había por aquí Las crews lo pintan, los locales, los supporters El underground define algo, algo más que un nombre Un declive en el 2000, es tiempo pa' los escritores Si tú quieres escribir, no solo de tinta vive el hombre Música en coches, corros de noche Recuerdo que flipaba con el Project Building del October También con Brother Ali o más Outposte Phila y Cypher me llegó por alguien que volvió de Londres Pásame nombres, que no falten recomendaciones Poner la radio era estar fuera de encontrar opciones Haciendo polvo con lo poco que valía millones Encuentro hechos porque tengo las razones Nada es igual, todo está cerca y tiene que gustar Antes no había más y eso lo hacía más especial Cómo empezar a andar a un ritmo propio y natural Buscando ser, sacar de ti tu propia identidad Nada es igual, todo está cerca y tiene que gustar Antes no había más y eso lo hacía más especial Cómo empezar a andar a un ritmo propio y natural Buscando ser, sacar de ti tu propia identidad You know me DJ Nambe Turn on your table W-w-w-w-w-w-w Hey DJ Turn on your table DJ W-w-w-w-w-w-w Represent You know me Represent What the hell? DJs Don't fuck with me Don't fuck with me